El Hospital Manuel Mora Valverde, ubicado en el Cantón de Golfito, se convirtió en el primer centro hospitalario en contar con el expediente digital en un 100%. Guillermo Mendieta Jiménez, director del establecimiento de salud, dijo que la consulta externa, la sala de operaciones, el servicio de emergencias y agendas de rayos X ya cuentan con esta herramienta tecnológica que facilita la calidad y la oportunidad de la atención de los pacientes. Esta acción institucional beneficia a 43.000 pacientes que reciben el centro de Golfito, Puerto Jiménez y Río Claro. El director médico aclaró que aunque al inicio tuvieron algunas demoras en la transición del expediente físico al digital, en la actualidad las consultas son más rápidas. El médico puede verificar la atención que recibió el usuario dentro y fuera del centro médico, que ya cuente con el sistema incorporado. Para el ingeniero Manuel Rodríguez Arce, director del EDUNS, una de las facilidades que tendrá el personal hospitalario es que gracias a la implementación de los diferentes módulos del expediente digital, los especialistas del hospital Manuel Mora Valverde pueden tener acceso a la información de los pacientes que reciben atención en el primer nivel de atención. El funcionario también resaltó el trabajo hecho por el establecimiento de salud, lo que permite llevar los beneficios de la automatización al segundo nivel de atención. La meta de la Caja Costalicense de Seguro Social es que al concluir el 2018, los diferentes módulos estén funcionando en la totalidad de los hospitales, es decir, en los 29 centros hospitalarios que tiene la caja distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional.